Bueno, han sido días muy difíciles en cuanto a mi recuperación, digamos que pues los primeros días, la primera semana estuve en la clínica, después pues vienen los dolores de cabeza, mareos constantes, ya ayer me pudieron quitar los puntos, pero digamos que ha sido un proceso muy difícil, encortó la parte física y emocional, ha sido algo que me ha afectado bastante, bastante, bastante. Los doctores, Ángela, sobre el tema de posibles secuelas, ¿qué han manifestado? En este momento digamos que tengo problemas de visión, mi visión se ha visto muy reducida, muy afectada más que todo por la luz, me molesta bastante y vivo con mareo constante, entonces ellos me indicaban que esto podía tardar de tres a seis meses, esperamos pues que el tema se normalice o si no nos tocaría pues empezar una serie de exámenes. Bueno, Ángela, nos vamos a remitir a ese 16 de octubre fatal para usted, el día del ataque, ¿cómo logra, digamos, usted sobrevivir? ¿Cómo fue el papel, por ejemplo, de su hijo en ese momento, una persona de 12 años que jugó un papel fundamental porque casi que la salvó usted de la muerte? Sí, es un tema muy complicado, digamos que los doctores han partido del hecho de que es un milagro, ellos no se explican cómo logré sobrevivir a los golpes tan brutales que recibí. Mi hijo, como siempre lo he dicho, fue mi héroe, él estuvo súper atento, reaccionó muy bien, avisó pues a todas las personas, me brindó primeros auxilios por así decirlo, se mantuvo muy fuerte, en este momento pues ya está en un proceso de terapia y estamos tratando de que él retome sus actividades para pues seguir con su vida normal, pero pues ha sido muy difícil, él manifiesta mucha rabia hacia Miguel, obviamente se sueña cosas horribles, entonces esto es un proceso largo. Él en ese momento incluso fue encerrado por Miguel según la versión y logró romper una puerta para salir y avisar a las autoridades. Sí, él para poder salir tuvo que romper una puerta, se cortó su manito, hay unas fotos horribles, pero pues fue un héroe, yo creo que una persona adulta muchas veces se bloqueó ante una situación así y él logró reaccionar muy bien. Ángela, después de que ocurre todo eso, usted amanece en la clínica y se empieza a dar cuenta de que sus amigos están buscando a los medios de comunicación, están escribiendo para que se conozca este caso, ¿qué piensa usted en ese momento cuando se entera de lo que ha pasado? Yo no lo creía, yo estaba en shock, primero pues para mí fue muy difícil despertar y verme llena de sangre y no entender qué había pasado, después ya ser consciente que había recibido un ataque, lo que busqué fue avisar y decir quién había sido, estar pendiente de mi hijo, después de que salí de cirugía y me avisan las enfermeras y me dicen tú eres famosa, yo no lo podía creer, yo no podía creer que hubiese sido tan grave lo que me había pasado hasta que ya empecé como a, me empezaron a contar porque pues yo hasta el momento no he querido ver como tal todas las noticias porque me parece algo traumático, entonces ya cuando empecé a ver el alcance, las noticias, las entrevistas que me han hecho, o sea, ha sido muy sorprendente que mi vida haya sido pues así, de pública por una situación tan difícil. Claro, es que Ángela se ha vuelto, digamos, la imagen de la lucha en contra de la violencia de las mujeres. Ángela, hablemos un poquito de Miguel, bueno, usted me contaba en otra entrevista, él es una persona que decía ser religiosa, ¿de qué tipo de religión manifestaba ser? ¿Era amante de qué tipo de cosas? ¿Quién era él? Miguel es cristiano, desde que yo lo conocí me manifestó que era cristiano, digamos que él tiene gustos como un joven normal, le gusta la música, le gusta pintar, le gusta dibujar, pero al principio el tema de la religión yo no lo vi como problema, pero después ya empezó a ser algo difícil entre los dos. ¿Por qué él le decía que ingresara a la religión o que...? Él quería que yo hiciera parte de lo que él estaba y también digamos que por la religión él quería que yo tuviera ciertos comportamientos, que tuviera ciertas actitudes que para mí no eran correctas, entonces eso empezó a ser problema entre los dos. Yo percibía mucho machismo de parte de Miguel hacia mí, entonces como tú no puedes hacer esto, tú no deberías hacer esto, pensar así está mal, las relaciones deben ser así, o sea tenía una idea de cómo debía hacer todo, pues para mí estaba muy equivocada. ¿Y golpes? Es decir, hubo machismo en ese sentido, pero ¿golpes solo los de esta vez, los del ataque en el barrio El Redil? No. ¿O antes hubo golpes? Ya habíamos tenido problemas, o sea no de ese nivel, pero sí hemos tenido inconvenientes en alguna ocasión, estábamos discutiendo en el cuarto y él me tiró sobre la cama, a mí me tocaba encerrarme en el baño de la habitación, porque pues él me daba muchísimo miedo, yo le había dicho a él muchas veces tú me das miedo cuando te pones así. Una vez estábamos en la sala y yo no quería seguir hablando con él, y él trató de pues de jalarme por las escaleras, arrastrarme para que yo subiera a hablar con él, otra vez intentó morderme, o sea había tenido como episodios que yo decía, no entiendo cómo una persona puede comportarse en un momento tan bien y en un momento a otro ser tan agresivo. Hay una cosa que nos explican las personas, y es el tema de si a uno lo atacan con un hacha, prácticamente uno piensa que podría haber perdido la vida, él tenía una colección de esas hachas, de pronto el ataque hacia usted, ¿fue con una que no era tan grande o qué pasó en ese sentido? Bueno, él tenía más o menos seis hachas, la verdad con el tamaño del hacha no sé cuál fue, No sé cuál fue, pero pues son todas las hachas, son hachas de verdad, son hachas que cortan, porque el abogado dijo que eran hachas de utilería, el abogado de la defensa, son hachas de verdad, afiladas, si no, no hubiera recibido los cortes que tengo en la cabeza, entonces no sé, no sabría decirte con qué tamaño, es una hacha mediana. Bueno, sobre el proceso no podemos hablar mucho, sin embargo ya la fiscalía, le cuento a todos los televidentes, prepara el escrito de acusación, es un proceso que avanzó muy rápido, muy rápido, y él no aceptó los cargos, pero avanzará el proceso, ¿qué se le pide a la justicia en ese sentido? Pues primero que todo, me gustaría agradecer a la fiscalía por toda la celeridad que le dio el caso, por lograr que Miguel en este momento esté preso, tras las rejas, y esperamos que se le dé una pena de 40 años mínimo. De 40 años mínimo, bueno. Ángela, gracias por habernos atendido casi que de primicia, de manera especial, arriba Bogotá, ser tan especial con nosotros, con nuestro medio de comunicación. Y Pablo y ustedes por estar tan pendientes de mi caso, de verdad, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.